Ronnie Arias, ¿seudónimo o nombre de verdad? No, es mi nombre. Mi mamá cuando nací me puso Ronnie, y Arias es el apellido, y cuando en cuarto grado, que es el colegio, te vienen a hacer la cédula, al menos en esa época te la hacían hace como 170 años antes de Cristo, te hacían la cédula en el colegio, y la mujer policía dijo, no se puede llamar Ronnie, es un nombre estalgerizante. Vino mi vieja y me puso Nacio, que es lo mismo, pero en la colimba me decía el sargento sudante de cabana, me decía Ronnie Arias, de todos lados fui Ronnie Arias, y quedó Ronnie Arias así como un trademark, aunque una mina que hace, ¿viste eso de los nombres? Dijo que con Ronnie no iba a triunfar nunca, así que tienen suerte. Es algo horrible en televisión, no me hagan... Tengo una iluminación especial, así que me dan como cosa. Siempre me veo feo. Pero ya estuviste como predestinado a través de ese nombre, ¿no? Para cosas artísticas. Lo que pasa es que me obligaban de chico a actuar. Mi mamá quería... Yo soy de familia de artistas, mi mamá era bailarina clásica, mi papá director de teatro, mi padrastro músico de jazz, mi tío era Pepe Arias, o sea que ya venía así como que tenía que salir artista. ¿Qué hacía? ¿De qué actuaba? De todo, desde cantar en los cumpleaños, hacer de mago, e imitar a Rafael Acarra, hice todo. Un hombre, hice de todo, absolutamente de todo en mi vida. Y bueno, es escribir, inventar, cantar, hacía música en libertad en la ventana de mi casa. ¿Todo tú, todo tú? Uy, perdón. ¿Y en radio hace cuánto? En radio no tenía plata. Yo estaba viviendo en Estados Unidos trabajando de periodista y me vine a decir un mango acá cuando me separé. Y hablé con Bebe, me conectó con Alejandro, y después me echaron por boca sucia, y después necesité trabajar de nuevo y pedí por favor que me tomen de nuevo y me metieron a la radio, así, a hablar de video. ¿Cómo va tu historia con eso, con lo de boca sucia? ¿Pensás que hay que ser boca sucia o es tu forma? ¿Cómo es el tema? Hay siempre todo un tema, ¿no? Yo no digo nada más que cagada y boludo y esas cosas, nada más. O sea, yo tengo como humor escatológico. Todo lo que pasa es por el aparato digestivo. O sea, y urinario y todas esas partes. O sea, ese es mi humor. Pero no digo ni prostituta, ni culitos, nada de eso. Yo siempre tengo que ver con las materias. ¿Pensás que es reconocer una realidad nuestra, el tema de que estamos mal del estómago generalmente? No, creo que en definitiva es uno por donde larga todo, ¿entendés? Uno se hace y larga todo lo malo por ahí o todo lo bueno. Todo tiene que ver con eso, un poco descargar, ¿viste? Yo creo que, no creo ni en la buena onda ni en la mala onda. Si tengo buen sentido del humor, soy un tipo que no tengo mal humor, salvo cuando me rompen mucho, o me deprimo. Pero no creo en el mal humor, y creo que una forma de descargar el mal humor es cagando. ¿Y vos pensás que para tus oyentes vos sos como un laxante? Supongo que sí, creo que sí. Creo que sí, me estás haciendo transpirar muchísimo. Me sacás la constipación. Cada vez digo estar más feo. No, para nada. No puedo ser, yo tendría que... Me sacás la constipación, digamos. Supongo que sí, es la idea. Es un poquito la idea. ¿Y cuál sería, cómo los alimentás a tus oyentes? ¿Dónde está el contenido? Pregunta Culturosa tiene que ver. ¿Dónde está el contenido? Creo que en las ideas de lo que digo. A veces la gente dice que no entiende el sentido del humor que tengo yo, que tengo un sentido del humor distinto, o lo que sea, o que no se entiende. Yo creo que la gente entiende perfectamente lo que quiero decir, y si uso el melodrama para comunicarme, es una forma distinta de comunicarse, nada más. Creo que pasa por el melodrama y por hacer tragedia de todo. La única forma... A la gente lo que le hago es contarle mi vida y mi historia. O sea, al que le gusta bien, al que no le gusta, se mata de la risa. Pero hago humor principalmente con mi persona. O sea, la gente no se ríe de mí, se ríe conmigo, que creo que es lo más importante. ¿Cuándo te sentís realizado? ¿Cuándo decís, uy, qué bueno esto, te sentís que hiciste algo por tus oyentes, por la vida? Y yo siento como un cosquilleo cuando creo que las cosas que se me ocurren están buenas. Si no, todo lo demás es... Es catástrofe. ¿Y por ejemplo qué te da la pauta cuando llega un fax que dice tal cosa, cuando te llama alguien, qué te da la pauta de que hiciste algo guau? Soy yo muy crítico. En donde yo siento vergüenza ajena de mí mismo todo el tiempo. En donde sí creo que utilizo eso para reírme de mí mismo. En donde siento vergüenza ajena cuando algo no me gusta me da mucha vergüenza. Y quiero desaparecer de la faz de la tierra. Pero como soy honesto, que es lo único bueno que tengo en realidad, creo que lo único bueno que tengo es ser eso. O sea que me río de mí mismo y de mi infancia y de mi historia, de mierda o no de mierda, pero es mi historia. ¿Y cómo lográs la high energy, el 300 kilómetros por hora, que hace un rato le preguntaba al bebé? ¿Y cómo soy yo? ¿Normalmente estás a 300 por hora? Sí, es muy difícil que baje. A la noche me tengo que pegar un garrotazo para dormirme. En serio, me pego un palo en la cabeza y descanso hasta el otro día. Si no, miro un poco de televisión y eso. ¿Cómo describirías la radio? Y qué sé yo, es un mundo así que no tiene cara, no sé. No, esta, esta, esta. Esta radio es un quilombo. Es un quilombo, así de desorganización, infierno y peleas y todo, pero con buena onda y con... Buena onda, pues ya no sé, viejo choto. Con histeria que sale para la adolescente. Es una radio para los adolescentes y los adolescentes son neuróticos. Creo que canalizo... Yo lo que hago es catarsis todo el tiempo en la radio. Entonces hago catarsis así. ¿No has pensado en hacer algún programa dentro de este, así, bolonqui, algo más relajante, una media hora de relajación, New Age? ¿No te ves así? No, ya hago lo de vasalla para televisión y es bastante estresante por más relajante que sea. Así que, viste, pasa por ese lado. Eso es lo que hago, relajar, que es escribir. Pero no hay que darle a los adolescentes un lugar de autoconocimiento, así, introspección. No, que hagas lo que yo quiero. Que cada uno haga lo que quiera. Yo no voy a joder nada, a ver. Esa es la historia. Que cada uno haga lo que quiera. Yo tiro la mía. Pero que cada uno haga lo que quiera. O sea, si quieren relajarte, que se relajen. Si quieren relajarte, que escuchen a Carnevale, querido que produce Ramiro, que ahí se pone down la radio. No, mentira. Basta, no quiero hablar más, no quiero salir por televisión. Me hacen respirar muchísimo, boludo.